Música El grito de las chicas guapas El grito de los hombres guapos No manches, no manches valedor ¿Cuándo has escuchado que un hombre grite No manches, los hombres tenemos grito de guerra Nosotros los hombres gritamos A ver, el grito de los hombres guapos Mira el chaval hasta parece changuito Y se le ve de la raza detendiente Hay que darle, hay que darle ¿En dónde estamos bonita? ¿En dónde estamos? ¿En dónde dónde estamos? ¿En dónde estamos? Estamos en el jujujujujujujura Y la chava, ¿dónde estamos? Cuando podés sacar tu credencial Digo, ¿de dónde eres de allá? Ujujujuu Esquina con Hay que comenzar con todos ustedes Hay que darle vemos público de todas las edades Entonces vamos a comenzar el show Todos se tienen que emocionar Todos se emocionan, todos Tú niño, te me quedas viendo así Así como diciendo Ay, no manches, ¿por qué no fue mi papá? Así, así, ¿eh? Las niñas Se nos quedan viendo como diciendo Oh, no manches Las chicas brats No por guapas, por cabezonas Y no hablo de la deativa Bueno Ustedes, chicas guapas Ustedes, como se ven morritas Ustedes, háganle cuenta Que están viendo un reguetonero De su época, no sé Ahí te le dicen el anuel Porque en la noche se oye Yo puedo salir Cantando como Bad Bunny, ¿no? Así da Las señoras también se emocionan Háganle cuenta que están viendo Este, Alfredo Adame Repartiendo chingadasos Pa, 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 pa Las abuelitas también Como vemos una que otra abuelita También se emocionan Las abuelitas Háganle cuenta que están viendo A un artista de su época No sé Ni Zahualcoyo Tlayo Huichilopozqui Ni Clantecutli No sé, ¿no? Y algo más de moda La Santa Muerte Ya si quiere En 2020 Andrés Manuel López Obrador Con una tanguita Que diga Prospera Y una camisa Que diga Juntos haremos crecer La morena Ahí va Ahí va Ahí va Ir hablando De Don López Obrador Aquí está Mi Don López Obrador Mi hermanito Lo estábamos diciendo No, 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 no Es el mío Don López Obrador Yo lo vi en el programa De Tengo Talento Mucho Talento Es Don Cheto Entonces Don Cheto Usted le va a poner El nivel del cotorreo Que quiera que hagamos ¿No? Igualito Padre mío Buenas noches ¿Casado? Buenas noches ¿Casado, caballero? ¿Cacacú? ¿Casado? ¿Que si usted es casado? No, soy soltero ¡Ah, qué bueno! Y soy soltero Mira nomás la alegría Ahorita le conseguimos Una bicho viejita Ahorita le conseguimos una Mira ¿Ya vieron que El que aplauda chido Abuelita apláudele Porque tenemos un abuelito De ese lado para usted A ese abuelito Le dicen el COVID Porque le da las abuelitas Entonces va Vamos a darle señores Señores ¿Dónde está el perro? Bueno A la tercera llamada A la madre Ya trajo a su banda Esas sí se comprenden Entre perras Se comprenden No te rías mamacita Tomale, tomale Tomale Pero no te rías O sea Conmigo O sea Acá en el barrio Estamos locos No te rías No te rías No te rías Entonces señores y señores Nuevas y caballeros Gente bonita de Uh 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 Vamos a comenzar En la tercera llamada Y que se escuche El aplauso El aplauso de todo el público ¿Cómo es el aplauso? Venga Las palmas Las palmas Todos con las palmas Las palmas Las palmas ¡Venga, aplaudan! Lo que hacen por una bicho pelota En el barrio de Ujujujú Son bien interesados Hay que dar un premio Hay que dar el premio Ya llegó la señora Paquita, doña Paquita No se escondan, la estamos viendo Va, pichurruquita marihuana ¿Quién sabe qué me dijo? Que hay que tranzar, ruquita Somos las matapiquitas, nunca Perdón, no esculpen, es que es mi mamá Ay, mi mamá Nomás que me niega porque ella sí es orgullosa de Bueno, hay que ir pasando a mi papá Pásale, papá, pásale, pásale Pásale, bienvenido Mira, mira Órale baña, güeylo, órale baña No, 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 no Eh, güeylito, no manches Hasta el escarbón Quieto, chiquito, respira, respira Respétame, mi güeylito Porque él sale en las biografías Don Vicente Guerrero Ya, siéntese, Don Vicente Guerrero Mira, mira, ahí viene Don Vicente Hay una moneda Ay, chiquelito Mi chiquelito no está buscando petróleo Qué pedo Mira, te va a volar los pesos No importa, güeylito Aquí traemos también nosotros Órale, usted me picó con ese Ahora me toca, desgracó Sienta un poco Esa también me picó a mi chiquelito El que se lleva se aguanta, güeylito Mira, ya mejor está en todo Y dice, ay, mi culito Va a salir goloso Ay, el camarógrafo va a salir para acá Porque el agüelito anda Goloso Es que él es de Uh, 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 uh Por eso Y son bien golosos los de Uh, 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 uh Ahí está Ahora sí Todos chiquelitos con las palmas Aplaudiendo Todos aplaudiendo Palmas 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 Y dice, y dice Uh, uh, uh Bien, presidente Que se escuchen El grito de la gente Ahora vámonos Ya me dijeron La gente está bien prendida No, nada O sea, la gente sí está prendida Carmel Mira, hasta la niña Se siente plantas contra zombies Ahí en el árbol La gente sí está prendida Si no me crees que la gente no está prendida Hay que darles otra oportunidad El que no grite Ahora sí Le vamos a hacer como al abuelito Hacemos que grite Porque grite Bueno, eh Al otro ser Y dice Y dice Y dice Dice U, 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 u Siempre presente Que se escuche bien duro El grito de la gente U, 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 u Los han pegado Qué tranza, carnal Qué pasó, señora A ver, espera, espera Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Papi chulo No lo quiero No lo manches Mis jujujos también se pelean Pero no es mi chichique No, madre Dame otra Toma ya Pero ya cállate Te lo cambio Te lo cambio Te lo cambio Ojalá si fuera, ¿no? Ay, te lo cambio Mira, hay que hacer algo Porque los de este lado También no están prendidos Y ni les has dado nada Cañada, ¿no? ¿Qué pasó a los de este lado? El grito de este lado ¡He hecho! ¿Qué pasó? ¡Eh, ahí, ahí, ahí ya está! ¡He hecho! ¡Hace haber dado! ¡Hacevegan! ¡Huegan ahí! No manches Dixie DJ Pone una canción normal wey ya te pareces a los de ujujujuu mira mira gritos de este lado 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 mira 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 los de en medio nomas estan vamos a hacer algo como la gente tan aprendida hay que hacer algo mira de la señora que tiene la cabeza arriba del cuello de ese señor de la representante de la delegacion ujujujuu para aqui va a ser un equipo de aqui donde esta este la señora guapa hermosa preciosa que no vino y esta en su casa no hasta mi abuelito hasta Don Vicente Guerrero de aqui va a ser otro equipo para que participen los del medio y de aqui de Don Vicente Guerrero para allá va a ser otro equipo los de este lado van a ser dos palmas dos palmas dos palmas dos palmas dos palmas eso eh dos palmas un aplauso abusados eh porque es un juego mental un aplauso un aplauso sin aplauso los de aqui todos ustedes le van a hacer tararara como le van a hacer tararara como le van a hacer a ver vamos a señalar uno cuando yo los señales ustedes hacen tararara a ver dice eso y los de acá le van a hacer como si se estuvieran desinflando le van a hacer le van a hacer abusados eh mi abuelito si esta chimuelo nomas hagan ya entonces lo de este si se le va el aire tambien es que es que Don Cheto tiene entrada para UCB no? bueno entonces los de acá le van a hacer ssss como le van a hacer ssss otra vez ssss mas duro ssss empezamos entonces esta es la orquesta y en la orquesta nos ayuda a toda la gente cuando yo señale para acá dos palmas para acá tararara y para acá ssss entonces empieza y dice tararara 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 ssss desafelicente jajaja jajaja otra vez otra vez dice dice tararara 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 Vale, entonces empezamos, empezamos en medio y dice ¡Aquí le toca! ¡Los letras nomás le queda! ¡Nuestros son de tiburón! Si se le calienta, te fofocas ¡Todo loca! ¡Él va! ¡Palmas! 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 ¡Dice! ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Nuestros son de palmas! Todos van a decirlo contrariamente con lo que nosotros digamos Si nosotros decimos arriba, ustedes dicen ¡Abajo! ¡Dice! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Un lado! ¡Al otro! ¡Al centro! ¡A dentro! ¡No, para él! ¡No, para él! ¡Al centro, para atrás! La muchacha abuelita pa' adentro, pa' adentro Medio con todo ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Coco! ¿Usted qué opina? ¿Cómo vamos? ¡Estamos! ¡Estamos bien chingones en este pueblo de ujujujú o medio medio! ¡Buenos! 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 ¡ Chóquela, chóquela Y hay mucha abuelita loca Así la chóquela Esa abuelita me recuerda Esa abuelita me recuerda a mi abuelita Porque mi abuelita también es igual que usted Siempre trae la actitud Señora, actitud Un día estábamos 20 de noviembre, zócalo capitalino Mi abuelita estaba arriba de la menstruación Les digo Ruca pedorra en la revolución Dice, no importa hijo Por las dos corre sangre Vamos a seguirle Vamos a seguirle con lo contrario Y échale música Y aquí te la mostró Dos con las palmas Palmas Arriba 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 Abajo Izquierda Al centro Para atrás Muy bien, muy bien Ahí cae el gorro Ahí cae Ahora va Dice Rojo Lo contrario Lo contrario de rojo ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? Uh, 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 uh Ahora con colores Con colores Eso me lo demostró Dice Dice Negro Blanco Otra vez Negro Blanco Blanco Negro Ya ves Azul, ahora Pan, leche Allá no manche No, como que no saben Mejor con animales 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 Abusados Dice Perro Perro Perro, perra Perro 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 Gato Gato Toro Toro Es su mamada Que tora No manche Cuando me hizo una tora No manche Es una vaca ¿A poco vas? ¿A poco vas a la tienda de Uh, 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 uh Y tienes un litro de leche de tora Y si estuviera loca Sería la locomotora De un circo Ay, ahora hay que hacerlo Con animales Con direcciones Con colores Y con la familia Vamos a hablar de la familia ¿Va? Pobre Órale, tu hermana Está bien pichugorra Cállese señora Como no tu hermana Con direcciones Colores Animales Y familia Dice 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 Arriba Abajo Abajo Arriba Blanco Negro Negro Blanco Negro Debra Gato Gata Tu tío Tía Tu madre Ah, qué pasó, qué pasó Yo dije tu padre y tú la tuya No, no, no No manche No, no, no Yo dije tu padre y ese la tuya No, no, no Vas a ver Te vamos a maldecir Te vamos a maldecir en un jujuju Mira, la gente está bien prendidota ¿No? La verdad Levanten la mano a la persona Que ya nos conoce Yo Este Ya agárguense Porque vamos a hacer lo mismo ¿No? Don Vicente Guerrero Yo también leí su biografía De usted ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasó, ruca pedula? ¿Qué pasa loca? ¿Qué pasa loca? ¿Qué pasa loca? Somos cholos Así como dijo el miclo Mire, como dijo el miclo Como dijo el miclo El miclo dijo Suba, le lleva a lugares Suba, le lleva a lugares Otra vez que me sale un cholo Y me bailaba así Pichicholo Y se emocionaba Ya que se le ha echado casi un chucholo Yo que me le pongo a bailar pichicholo Y yo le bailaba así al güey A mí no me va a estar intimidando Pichicholo Que agarra el que estaba aquí el cholo Hacía así Y me decía, payaso ¿Sabes por qué los cholos miramos así ese? Y le digo, no, carnal Dice, porque así no vemos nada Pendejón, a ver Pichicholo Pichicholo Que va a la iglesia Y el cholo que va a la iglesia Ya iba caminando el cholo a la iglesia El cholo iba Que llega a la iglesia Y que le dice al padre Padre Es picado de sí el chale Y el padre le contesta Simón, carnal Mira, el chalo nunca había ido Y en eso ve Que estaba Chuchito crucificado Él le dice ¿Qué te pasó, loco? Se la bañaron contigo, Hans Mira, dime, ¿qué antes hizo eso? Ahorita yo voy por el barrio Sur 13 Y le damos terrores Era carnal Y como no sabía cómo se llamaba Le dice Era Henry Henry Contesta carnal ¿Quién te hizo eso? Ahorita yo te hago el barrio Y que llega una abuelita Que llega una abuelita Ay, por mi culpa Por mi culpa Pichichuelo Vos dejad eso Pichu ¿Por qué no aplaudes, valedor? ¿Eres incluyente? ¿Qué pedo con ese bato? ¿Qué? Porque aquí en el barrio No se escuchan esas canciones Como que caminando y meando Imagínate quién va a poder Bueno, los hombres sí podríamos Las mujeres ¿Cómo le haría a una mujer? Mira, una mujer La haría más o menos así Así, así Así Yo me hago, yo me voy Yo me hago, yo me hago Sí, sí, caminando y meando 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 ¡Ay, qué lindo! Mira, mira Mi abuelito como Mi abuelito como vive lejos No, mi abuelito Si no está moreno Porque sea moreno Le aprietan, carnal Tanto que le pesan No respira, está morado Mira, mi abuelito Bailaría esa canción más o menos de Asira Así, así Eso sería mi abuelito Yo la bailaría Asira Así, así, así Yo me hago Yo me voy Yo me hago Yo me voy Yo me hago Yo me voy Sí, sí, caminando Y me hago Sí, sí, caminando No, chaval, chaval No, mami, ya está brisando Aplausos, mami, no, mami Aplausos, mami, no, mami Aplausos, mami, chula ¿Qué tiene? Este bata nomás está ¿Qué tiene por leyendo? Por favor, valedor Buena onda Aplausos, mijo ¿Cuántos años tienes? Diez Diez, no manches Te ves como de nueve No mames Se mete a lo grueso Y no es droga este valedor Tiene problemas No aplausos Mira su carita Vengue, vengue No manches, carnal Diez años Mira, güey Vinci chaparro, ve ¿Qué tienes, carnal? ¿Por qué no te diviertes? Eh, eh ¡Cállese, señora! ¡Cállese, señor! Soy rocapedorra Mira ¿Cómo te llamas, carnal? Jesús Jesús ¡Ay, mamá, me la peli no estaba hablando de ti ahorita! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Jesús, ¿Tienes problemas, carnal? No ¿Te peleaste con tu pareja? No ¿No tienes dinero? No ¿Tienes trabajo? No ¿Te va mal en la escuela? No ¿No tienes problemas? ¿Te peleaste con tu mamá? ¿Te peleaste con tu papá? ¿Tu pajarito ya lo canta? ¡Mamacito! 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 Mira, ya se te puso, hijo Mira, ya se te puso la protección, mi abuelito Lo vamos a contratar para que acabe, pichu abuelito mamón, hijo Mira, carnal Vamos a hacer algo Jesús Vamos a hacer ¡Ay, abuelito! ¡No manches! ¡Sanalejo! ¡Quítale la bendición a mi abuelito! ¡Ya, no manches, abuelas! ¡Ahí va, eh! ¡Combane! Este, gracias a la oración de mi abuelito Vamos a hacerte la cura para ti, ¿no? Vamos a hacer que en este momento, queridos hermanos En este momento vamos a orar por el hermano Jesús Porque él no es sufriendo, viene llorando Jesús viene llorando porque su pedorro ya no aprieta En este momento vamos a agarrar el árbol de la discordia No es una señora Le vamos a pasar el manto de la sanación También le vamos a pasar el huevo de la sanación que lo va a curar Bueno, también, también En este momento, hermanos Vamos a sacar el manto sagrado El manto que lo va a curar El manto Mira, te vamos a dar la mano sagrada de Jesús Esa es tuya, Jesús También te vamos a dar el niño de Atocha Para que te prote Para el niño de Atocha El niño de Atocha Que fue de patrón En este momento Acá con el niño de Atocha Y la mano de Fátima Tú, tú vas a sanar Te vamos a sacar el mal Sal mal, sal mal Sal mal, sal mal Y ahora Te vamos a meter el bien Mira, mira, mira Mira, mira Su sonrisota La vieja Llamas chiquita Ey, ey Más chiquita Están bien bonitos Tú más papi Tú estás bien guapo ¿Ah? ¿Cómo río? ¿Qué es tu madre? Dice No, decían los chamacos Ahorita ya no los duermes con nada Ah, te le decía a su niño Niño, duérmete Te va a llevar el coco El niño Le decía Niño, duérmete Te va a chupar la bruja El niño El niño era respetuoso Te echabas un pedito Decía Salud, venerable anciano Ahorita no, ya no Te echas un pedo ¿Qué te gritas? Saco, viejo, guango Sacudo Para no barrerse, ¿no? Ahorita le dices Niño, duérmete Te va a llevar el coco Me dice ¿Qué picharruco tú y el coco? ¿Qué pedo? Dile, duérmete Te va a chupar la bruja ¿Qué dice? ¿A qué hora llega? Dile que se traiga dos brugas Para que se ponga chungón Y así tan chiquitos De estas cositas inocentes Míralo Pobre niño No sabe de los golpes de la vida Pero qué tal De los madrazos de su jefa Porque la mamá Por eso los traman a los niños ¿A poco no? Papi, ¿cuántos años tienes? Cuatro ¿Quieres un regalo? Pero si me contestas bien ¿Sale? Ven para acá, papito chulo, hermoso ¿Con quién vienes? Con mi mamá ¿Cuánto a la mamá? ¿Quién es la mamá? ¿Usted, señora? No pasa, no le vamos a hacer nada Si ven que lo matamos Yo al rato le hago otro O sea, a mi amor Mi amor ¿Cuántos años tienes? Cuatro Cuatro Muy bien, papi Ya te llevas Pásame un regalo primero Para el nene Ya no hay regalo Bueno, un Xbox Pósqueme un Xbox Papi Te vamos a dar un Xbox Y si no, un Wii ¿Va? Papi Pero tienes que contestar Lo que yo te diga Pero bien Sin gritar Primero que nada ¿Cómo te llamas? Cuatro Te llamas cuatro ¿Cómo te llamas, papi chulo? Yo, yo Yo, yo Este ¿Y cuándo, cuándo? ¿Vas a la escuela? No ¿No vas a la escuela? Ah, pues porque estamos en vacaciones Mira Bueno, en la escuela te hacen preguntas Por ejemplo ¿Tipo de sangre? Roja Roja, roja Ok, es marciano ¿Qué pedo? Sexo Diario Diario Eso, papi Chócala, eh Eres bien sincero Eso, eh A ver Cuando tu mamá Está en la casa Y tu papá Se va a trabajar Y tu papá Se va a trabajar Después a la casa Con mami ¿Quién llega? El lechero El lechero Cuando se va el lechero Papi ¿Quién llega? Carnicero Señora golosa Se le cayenta a sus tijos Porque La señora se va a llamar Don La Perpona Porque le gusta Tu papi Por eso Te acabas de ganar un premio Un Xbox No tan fácil Necesitamos una competencia Necesitamos una niña guapa Niña guapa La una Niña guapa 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 Tú estás hermosa Corazón Vente por acá ¿Qué pasó con la actitud? Shakira Guadalupe ¿Qué pasó? No, no, pues ya Dice que como ella También no es bien inteligente Mira Fíjate como es bien inteligente ¿Cómo te llamas mi amor? Amén Amén De seguro es hija de Jesús ¿Verdad? Nada más tus nombres y tus apellidos ¿Cómo te llamas? Argelita Di fuerte Argelita Di fuerte Ya sabemos que te llamas Argelita Mamás queremos que digas fuerte Escucha al público Ayúdenle público ¿Cómo tiene que decir Argelita? Argelita ¿Quién es la mamá? ¿Usted es la mamá? ¿Quién es la mamá de Argelita? Levante la mano No niegue lo que hace Levante la mano ¿Quién es? ¿Quién es? Usted es señora Ayúdenle a su hija ¿Cómo tiene que decir? Fuerte ¿Diga otra vez? Repite la palabra fuerte Que diga otra vez señora Ay gorda No te preocupes Todo viene de nacimiento Argelita Ahí está Ahí está Por primera vez Yo digo ¡Arriba los hombres! Escucha al pilín Las mujeres Estamos más unidas Dila Estamos más unidas Las mujeres Son unidas Dila ¡El grito de las mujeres! ¡No manches! Pero pues Mira, mira, mira Cómo está Ni contesta preguntas Él contestó preguntas Bien fáciles Bien fáciles Sí contesta preguntas A ver Él va ganando Ayelif ¿Vas a la escuela mi amor? Sí Ya contestó Nada ¿En qué año vas? El primero de Dos wey Dos wey Dos Cuántos años tienes Siete Tres wey Tres Niña o niño Niña Niña ¿A quién le vas a las niñas O a los niños? A las niñas ¿Quién crees que va a ganar Las niñas o los niños? Las niñas Hasta wey A ver A ver Tú me digo Pokémon A ver Tú también Este 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 ¿Saben por qué? Porque él es de Jujujujujú A ver Vamos a ver Si es cierto A ver ¿A quién le vas a los niños O a las niñas? A los niños ¿Quién va a ganar Los niños o las niñas? Los niños ¿Quién es más inteligente Los niños o las niñas? Yo Eso Eso Papi Eso Papi Eso Mi chiniño Era Que la mamaste Hijo Eso Papi Eso Eso No Esto está muy grande Por eso Mejor este irá Órale Vamos a ver Vamos a ver ¿Quién tiene más imaginación? Argelín Ya viste que este está loco Échale ganas Si no nos va a ganar Médigo Pokémon Vamos a ver El que tenga más imaginación En este juego Gana El que tenga más imaginación Argelín Es bien fácil Yo voy a contar un cuento Voy a contar un cuento Ustedes me tienen que ayudar Haciendo los efectos especiales Si yo digo Este El viento soplaba ¿Cómo sopla el viento? ¿Cómo sopla el viento? Ah Gracias 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 Vengo No le hagas nada Ni no a la violencia El viento sopla más Porque él es hijo de Don Cheto También le faltan dientes Va Don Cheto Ah Dios mío Dios mío No vamos a perder Déjalo 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 Que se ponga violento No pasa nada Abusados Porque el juego empieza Ahora Era una Ponle una música de terror De suspenso De dar miedo De Chucky Era un pueblito Adelante de Chalco Llamado Jujujujuju Y en Jujujuju Existía una maldición Donde El viento soplaba Y soplaba más ¿Ahora qué? ¿Ese es un pedo? ¿Qué? De repente la bruja se reía tenía chorrillo y su hermana de la bruja también se reía esa bruja se rió porque el abuelito le fue a meter el dedo a lo que a lo lejos una puerta se abría vamos a abrir la puerta es que es puerta automática se abrió el saguán pero luego se abrió la puerta es que las puertas eran igual no tenía cortina un bebé lloraba y lloraba más es que ahí se privó ahí está ni tienes ni imaginación dale chance dale chance a lo lejos se escuchaba la llorona es que estaba peda apenas iba despertando y se volvía a escuchar la llorona un caballo galopada es que era un caballo perreador y ahí va y volvía a galopar vamos a ver quién gana vamos a ver quién gana órale pinche mini kiwis vas 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 eh vas contra chaquira guadalupe vamos a ver qué no hace más chido mamalol como es de tu equipo ajá va acá va ahora que y comer va esa va ahora no mancha el virus vente por acá virus vente vente ustedes van a ser los bailarines de ujujuju Eva entonces el que baile más chido es el que gana el premio ajá pásame el premio déjate lo que modo chido papi chulo mira papi chulo espérate espérate tienes que tienes que rifar si no no eh este agárrenlo los dos agárrenla tú también espérate 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 aguanta aguanta guau 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 este es de ustedes eh esta es tuya pero primero gánatela Eva ahí papi el que se quite la peluca pierde ya empezamos a jugar desde ahí papi chulo vamos a estar frente a frente arriba el cencho así así porque está mojada abuelita está mojada vente por acá vente por acá tú eres de mi equipo vente papi chulo va y grítale las mujeres eh todas apoyen aquí a mi banda las mujeres eh somos locas somos locas arriba las mujeres arriba las mujeres arriba las mujeres arriba las mujeres porque arriba nosotros nos cansamos arriba los hombres eso papá va a ver quién baila más chido si este el pokemon o acá argelique va argelique en este momento tú ya no vas a ser argelique ahorita vas a ser chaquira guadalupe va no mejor chaquira guadalupe no mejor vas a ser vas a ser yo te amo tú me amas don cheto usted califica este baile va va damas y caballeros te vamos a poner música argelique tú bailas como tú puedas como tú sepas como mamá le baila papá eh va entonces argelique baila en la primera ronda de bailando por la delegación de ella baila y lo hace así ahhh 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 ahhhh . . . . Ya sabemos en qué trabaja su mamá. . . . A ver si superas eso Mi cachetón y yo ya ensayamos papá Cállate señora Él es Chencho El número uno Él va a ganar y él baila como su papá Así, suéltate la piche Dale papá Dale, dale, muévela Muévela, muévela Ya manches, ya vámonos para acá Mira, ve cómo se rifa Argelic Porque Argelic baila cualquier género Ay, pues sí, pues si su mamá trabaja la zumba Fíjate, vas a Argelic con toda la actitud Actitud mamazota Sabrosa y graciosa Ya sabes cómo es Vente para acá Argelic Tú eres mi bebito Fiu, fiu, fiu Más, ya vámonos Ándale, ya no tenemos Y ella, ponle que sea papi Nosotros no queremos género Nos vale, estamos locos Mira, y Argelic baila Y lo hace así Sí, mochila Agárrala de la cintura Agárrala de la cintura, tilín Agárrala de la cintura, tilín Eso ¿Qué pasó? Ya, 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 tranquila La vas a matar Vente, vente, vente Tranquila Tú estás loca, mochila Tú estás loca Pues, 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 sí Va, va ¿Qué sabe hacer ese mendigo? Tilín, a ver Es que sabe hacer Tilín Vente para acá, tilín Deja de rascarte tu tilín, tilín Nada más está ¿Dónde compré pasita? Papi chulo Vamos a enseñarle que nosotros bailamos lo que sea Con todo, papi chulo, machito Eso Para las cintas y la viento Para las chingas Vamos, así Va, póntela, póntela Se vea mamalón Él es tilín número uno Y lo hace y baila Cualquier género Así Cuéntame ya A lo que quieras Dale Ya, 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 ya Ya va Échale mal Esto se puso de pelos, papá No manches, chócalatilín Es que no se dieron cuenta porque bailó bien rápido Mira Para que veas que ella no tiene miedo Vámonos a la semifinal A la semifinal ¿Qué, señor? Eso, señora Apoye, señora Apoye, apoye Esa señora Se mete el goberto y no es droga Última oportunidad para que veamos quién gana Porque hay un empate, muchacha Vámonos a la semifinal Tú vas a baiciéndote, hijo Te vamos a regalar un pantalón completo Sin desnudo Mira Mira Vente, Argelín Tú vas a salir de este lado Está en la gran final, ¿eh? El que baile la gran final Se lleva los premios El que no se lleva Más que puro tilín ¿Eh? Bueno, ¿eh? Va Fíjate cómo me vas a hacer tilín Fíjate cómo me vas a hacer Argelín, ¿eh? Yo voy a hacer Argelín No Tú vas a hacer Argelín ¿Ah, yo por qué? Porque tú también es mascoto que yo Que yo voy a hacer Que yo voy a hacer tilín Vas, va Órale Cuando suene la música Primero lo hacemos nosotros, Argelín Y luego tú lo haces con él, ¿eh? Primero nosotros Cuando suene la música Tú luego, luego Caballeroso, ¿eh? Y ser caballeroso Así da Atención Esta es la final Y las palmas de todo el público Y las palmas de todo el público Y lo hacen así Y tú así era ¿Qué? Cháris la cara Define la mano ¡Qué caballeros! ¡Vámonos! ¡Dosabe! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vámonos! 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 Dile ese aplauso Qué linda Qué hijo le matamos a su papá borracho Así pero sin azotarla Le tenías que agarrar Si la naceran dos huevos Luego cuando le des vuelta Nosotros decimos Van a quedar así Entonces nosotros decimos Ellos bailan Frente con frente Ustedes tienen que chocar la frente así Y decimos rodillas con rodillas así El que se despegue pierde a Rielín Échale ganas porque Cachetona tú ya llevas dos puntos Te vas todo para ganar La final de ser la presidenta municipal y el pal de ujujuju entonces tu vas a tarde y tu vas a allá ay ay hasta allá ellos bailan en la gran final y la gran final la bailan ah así así ay yo voy para acá veas si siento el pal de mi corazón eh eso mico 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 eso 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 aplausos 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 cuenta 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 eso 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 tu cállalo porque el no te va a faltar tu da a la huella que te cache ella cuenta cállalo ahora ahora si enfrente uno dos uno dos aquí viene la gran final ellos bailan frente con frente pon tu frente fin órale 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 ellos bailan cachete con un cachete órale 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 el que no haga lo último pierde ellos bailan lengua con lengua no 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 a ver la niña o el niño quien ganó la niña o el niño 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 aplausos para el niño no 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 hay que ver hay que ver quien ganó señoras y señores para que sea legal no usted señora usted está cayendo de pichu metiche señora a ver díganos quien gana el niño la niña o gana los dos los dos los dos porque de veras que es el culo 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 ay señora vichivili uno como quiera pero el vichivili no va a ver entonces ganan los dos señora concheto que gana empate le damos premio a los dos premio pa los dos pasen con la señora a ver que chingada les regala eh la perra baje hay que darle premio a los dos papi chulo va pa que vean que somos la mera banda primero primero aquí hacha no primero acá el regalo de consolación pero pasenme unos para para Roberto para Roberto hasta uno xbox 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 ¿Qué opinas? ¿Perdiste, Tilín? ¿Qué pasó, papá? ¿Ahora me voy a meter dos dedos? No digas, los dos, papá Eso, le vamos a dar regalo también ¿Tilín? Eso, papá Un aplauso también para el patrocinador Papá, denme uno de a cien Para darle al niño, porque Usted tiene que pagar la cama ¿Eh? Ay, ay No, ya Sentí su mirada penetrante Mira, papá Ya no le pica acá, porque usted En vez de que se nos venga, se nos va, papá Ahí está Naci, caballeros Papi chulo, espérame tantito de estela Ahorita lo que buscamos es tu regalo, porque lo tenemos ahí Escondido, espérame aquí, papi chulo Naci, caballeros, antes que nada Antes de todo, ¿ustedes, papá? Se lo encargo tantito, papá Ahorita le mandamos su regalo Va, papi chulo Ey, ey Y la papá que lo del carnicero era mentira Dile que no es cierto Dile que ni el lechero llega ¿Qué tal? ¿Qué atrasa, abuelito? ¿Esto piche loco también, carnal, eh? ¿Quieren que me ponga piche loco, me? Déjale, abuelito Güellito, usted me pone loco y el otro me pone sentimental No manches, hasta parece minero el escargo, el desgraciado Naci, caballeros Vamos, estamos echando el cotorreo Pero nos estamos enterando que aquí no es un show infantil No estamos vertejando a una, ni a un niño Estamos vertejando algo muy importante Porque, ¿qué estamos vertejando el día de hoy, señora? Qué interventora, que da fe, legalidad Está un poco inmadura, está medio verde Pero a ver, vamos a ver ¿Qué estamos vertejando el día de hoy, amiga? La grabación de la lia Cámara morrito No manches, piche flaquito, cara de pito, vas a ver Me agarró mi cut, no manches Este, ¿cómo se llama la festejada? Dalia Dalia, ¿y usted es? Su tía Su tía, o sea, bueno, está como Hablado en Dalia, o sea, su tía, o sea La santa señora siente que su pedo huele fabuloso No manches ¿Tú eres Dalia, amiga? Ah, pues con razón mismo es que Ay, perdón, amiga, con el jujuju Qué oso Amiga, este, muchas felicidades Nos invitaron a esta bonita fiesta Dijeron, es la graduación De la princesa del día de hoy Hoy ¿A qué pasaste, mana? Universidad O sea, güey Aquí está el futuro de México, güey O sea Vamos a decir una cosa Vamos a presentar El aplauso, el aplauso Eso No cualquiera, mami No cualquiera termina la carrera Por eso estudien Por eso estudien Si no luego puedes terminar de DJ No es cierto, vale, no es cierto Orgulloso, orgulloso Deben de estar Orgulloso Deben de estar De ser DJ Malo sería ser mesero, papá Ay, cachetón Pues ya que la estamos pasando Ay, mira, este valedor Ahorita que le paguen Por favor, le dan unas pesas Pero para que no se ponga mamado Sino para que no se lo lleve el aire Mira nomás Bueno Vamos a presentar a nuestra festejada Cuando la presentemos Toda la gente grita, aplaude, se emociona Como si ella se hubiera ganado La copa del mundo ¿Ok? También papá Transo, papi chulo Lento, oscuro Guariguano seguro El papá no Todavía tiene velocidad Le encargamos al bebé Amiga ¿Sí? Mana ¿Estás peda? ¿No lo ves? Mamá, tía Por favor, tía Es que necesitamos la presencia De nuestra amiga Porque pues es un momento especial Es el momento serio Donde tenemos que Dedicarle Nuestro cariño Y nuestro afecto Manita, te presentamos Ya sabes como somos Tienes que echarle candela Te están grabando para el tutube Y para que digan Ay, mira la chava de De ju 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 Baila bien chilo De hecho es gana, hermano Te presento Ella es nuestra festejada Princesa Es de Cando En un 22 Te paras, hermano Lo voy a hacer Es la primera vez que lo hago Y lo hago por mi trabajo No vais a pensar que yo soy gotito Me vale Perra, bien perra Bien loca, mami O sea, ya sabes Va Solo pa' ti, morenazo Preséntame como el edecán Perrucha que soy, por favor Y ponme música La que me gusta La que me prende Contesa Damas y caballeros Para todos ustedes Ella es Nuestra bella edecán Ella es Juanita La del hoyo aguado Así estás También tu cucho le hace Uh, uh, uh Seguro 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 Para todos ustedes Ella es nuestra bella edecán Y ella lo hace Así Ponte la música D.K. D.K. O la mamaca Por este loco La mujer Y botan más guas que la caja Que se me han insinado Por los frenos Mujeres que no son televisores Y con la policía Por acá C.O.P.A. 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 ya lo tienes. O sea, te lo saco. Luces, duro. ¡Una, dos, tres! ¡Luces! Más duro, papá. Aprieta la nalga. ¡Luces! Aprieta el fundi-yo. ¡Una, dos, tres! ¿Quieres el dedo, chiquito? ¿Así cierto? Regresa mi anillo, güey. Luces, papá. ¡Una, dos, tres! ¡Luces! Eso era. Beso, papá. Este tú, este de Jesús. Chuchito, tú gritas. ¡Cámara! ¡Luces! ¡Cámara! ¡Así, papá, con él! ¡Así! Donde en donde todos los hombres... ¡Llegan a ella! ¡El alma! ¡Luces! ¡Y tú! ¡Cámara, va! ¡Una, dos, tres! ¡Cámaras! Perdón, es que tiene una enfermedad. Se llama laxis, pendejo. Cuando yo te diga... ¡Una, dos, tres! ¡Cámara! ¡Eso, papá duro! Señora que está al lado, ¡pretene un huevo! ¡Cámara, señora! ¡Duro, papá duro! ¡Una, dos, tres! ¡Cámara! ¡Eso, güey! ¡Cámara! ¡Cámara, buscote! Usted, amigo de café... ¿Está tomando? ¿No? Entonces tiene que echarle más ritmo, más... Que se vea que el pendejismo es natural, ¿va? Tú te paras. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Azón! Donde no... Te corto el Pikachu. No crean que esto no... Esto igual y no tiene filo. Pero así como lo ve, también es peligroso. Porque mira, es un espantapájaros. Mira, uy. Es un pajarito. Mira, mira, mira. ¡Uy! ¡Vá, mara! Mira, mira, mira. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Ah, usted no tiene! ¡Ahí va! ¡Luces, cámara! ¡Azón! Que se vea mamalón, papá, ¿eh? ¡Una! Cuando escuches acción, maná, tú te paras y ya sabes cómo. ¡Una, dos, tres! ¡Luces! ¡Cámara! ¡Ya, va! ¡Todo, tú, ven y... ¡Acción! ¡Vá! Y ella entra. ¡Ah, sí! ¡Suéltate la DJ! ¡El grito del público! ¡Vá, maravilla! ¡Ahora! ¡Presente, mamá! ¡Presente, mamá! ¡Presente, mamá! ¡Ale, la boca, nena! ¡Ale, la boca, nena! ¡Sufran, gordas! ¡Sufran, gordas! ¡Ale, la boca, nena! ¡El aplauso para nuestra mente, aada! ¿Son tus amigas de la school? ¿Sí? Y, este... Señoritas, ¿verdad? ¡No, ya lo trazas, peda, hija! ¡Te digo, cay, gordas! ¿Tienes novio? No, que bueno tengas ¿No tienes novio? ¡Sí tiene! ¡Sí! ¡Sí tiene! ¡Que levante la mano del novio! Ya se están cruzando las miradas Bueno, si no tiene ¿No es tu novia, Carmen? ¿Estás bien, güey? Bueno, ahorita te hago mi novia Estás bien pendejo Te voy a dar la vida No más, güey, ¿no? Y ahorita en corto Adentro chile morongo Me va En corto A mí me dicen el comal Caliento gordita Me da igual Bueno, este Señoras y señores ¿Cómo te llamas, gordita? Dalia Dalia Señoras y señores Dalia, así como la ven Así está, ¿no? Bueno, bueno Y Dalia ¿De qué te acabas de recibir, Dalia? ¿De la prepa? Administración En recursos humanos Administración en recursos humanos, güey O sea, ella va a ser la culera que te va a correr, güey A mí me lo van a dar Eso, güey A todos les dices Ya no hay chamba, culeros Ya no hay chamba Dalia Como te acabas de recibir Tu papá ¿Quién es el papá de Dalia? ¿Usted, señor? Usted es el papá Usted nos contrató Que el señor nos dijo El señor dijo Háganle un privado a Dalia ¿Qué dijo? El privado para Dalia ¿Sí o no, señor? ¿Qué dijo? Ni pedo, ni pedo ¿Para qué chihuahua me contrata? Yo no sé Yo soy el stripper del momento ¡Más amable! Esta señora se queda como miño Quiero banana Pues la papá Bueno, el privado al final, señor El privado Porque si no El que va a quedar privado de un putazo Voy a ser yo Ay, caballeras Le traemos un pequeño regalo Dalia A pasarme el regalo de Liverpool, carnal ¡Sus regalo del tibito! ¡Cállese, don Cheto! ¡Cámera! ¡Cámera, bolito! ¡A huevo! Ahorita le va a quitarme la torta de huevo ¡A huevo! ¡A huevo! Dalia No es mucho, no es poco Pero cuando seas la jefa Ahí lo pones en tu Y yo se contaría Que no me lo he visto ¿Va? Este De todo corazón, Dalia Y de todo, de verdad, de verdad Este Aquí se va toda nuestra quinchela ¡Ay, qué emo! Dalia Pero lo que nosotros Lo que nosotros te regalemos O lo que nosotros te demos Pues eso se te va a olvidar Se te va a romper, ¿no? Lo que no se te va a romper O lo que no se te va a olvidar Es lo que viene a continuación Este ¿Quién es la mamá de mi amiga Dalia? No vino ¿No vino? No Ah, usted es la mamá Señora, no la niegue, señora Ay, gorda Luego terminan estudiando Administración en Recursos Humanos ¿Qué? ¡Otra! ¡Otra! Eh, enamorándonos Vamos a presentar, señora guapa ¿Cómo se llama usted? Marta Marta En este momento usted ya no va a ser Marta En este momento usted va a ser Hillary Nicole Entonces cuando presentemos a Hillary Nicole Usted le va a pasar acá mamalona, señora Eh, con actitud Así como si algo te debo con esto te pago Eh, así, así Enséñenos Enséñenos cómo caminan las mujeres de Ujujujuju Eh, va, eh Vamos a caminaros para todos ustedes Ella es la señora Hillary Nicole Y ella lo hace así Música DJ Quítale, DJ Ponle otra vez, DJ Ya, quítale otra vez, DJ Gracias, DJ Un chido DJ Perdón, es que es su primer día de trabajo Y el último Es muy difícil encontrar gente que trabaja Y no te cobre, señora Ahora sí Tomas, caballeros, para todos ustedes Ella es Hillary Nicole Y ella lo hace así Música DJ Pues mira ¡¡Uuuuhhh! ¡Guau! ¡Suscríbete a mi December! ¡Suscríbete a mi canal de Instagram! Y también 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 gracias a ti ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete! Ya sé de esto ¡Suscríbete! 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 ¡Bienvenido a este canal! Ahora vamos a pasar al papá Lo vamos a presentar como en la televisión ¡Que pasen, desgraciados! Como en la tele Como en la tele, señor Usted le tiene que pasar mamalón también El stripper del momento ¿Cómo se llama usted? ¿Qué pasa? Moisés No, macho, Moisés Moisés ahorita no porque va a decir ¡Ah, no mames, abrió los mares! Mejor Ahorita usted no va a ser Moisés Ahorita va a tener un hombre de stripper Usted va a ser Penetrator Entonces, cuando usted escuche Damas y caballeros, para todos ustedes Penetrator Usted le pasa bien mamalón Además le voy a enseñar cómo iré Así, haga de cuenta, yo lo hago primero y luego a usted Voy a la música para el penetrator ¡Ah, perro! ¡Ah, perro! ¡Ah, no quiero! 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 ¡Oh, yeah! Mira, ¿y usted? ¿Y yo no? ¿Usted se le contonea a mamalón así? ¡Hey! Le gritan bonald y sabor misterio. ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Échale ganas! ¡Añadimos el nado! ¡Bah! ¡Bah! y saco para que lo haga mamadón no manches, échele gana señores usted está pechudo, tiene más chichi que mi vieja hasta tiene frío eso papi aunque sea que el señor parezca de la banda macho está gordito es que tiene frío, está hecho bolita mamá, mamá va a gritar para que se vea medio payaso va mamalón papi luces, cámaras, acción pues así va llega hasta acá le echas ganas papi si le echas ganas esta noche cena pancho mira el otro como está así como me toca sobre, me toca sobre y tu debes ir afilando machete que tranza chiquitera hombre lo están grabando, échele ganas para que no se arrepienta ese momento es suyo mana, tú también le echas señora, grítenle como si fuera su marido hola señora cabeza de condón, usted también le echas ganas es doña prematura así damas y caballeros para todos ustedes el stripper del momento el es penetrator a la pista y vamos a hacer así música DJ siente el ritmo papi domina el territorio No child no ma no 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 o papi se me derrama la mayonesa no manches no escucharon pero el señor estaba acá aventándole el bonoís y la señora nada más daba el aplauso por esta bonita y familia divertida también sobre todo las mañanitas que te canta el rey David para ti y tus amigos que se van a divertir estas son las mañanitas que contienen todo el flow que somos los materiales del show que cumplas muchos años que Diosito te...